Hoy, una vez más, Petróleos Mexicanos, particularmente, apoya al municipio de Juárez en una dotación de gasolina, diésel y de asfalto para la ciudad. Fijan ustedes la seguridad que lo vamos a aplicar con eficiencia. Aquí está el señor tesorero municipal, que tendrá como principal objetivo que se relocalice cada uno de esos recursos para eficientar los trabajos que hace el municipio de Juárez. Juntos, solamente juntos, lo vamos a lograr. Que nadie nos debida a Juárez, que no nos permitamos dividirnos. Lo peor es no entender que la sumatoria de todos los esfuerzos de todos los ciudadanos es lo que nos da la resultante final de tener una mejor ciudad. Y eso es a lo que vamos. Ya tenemos muchas fortalezas. Bueno, ustedes son un ejemplo de una fortaleza muy importante para el país. Trabajadores que han hecho de Pemex una institución fuerte. Muy fuerte para orgullo de los mexicanos.